Pedirle que no haga público esta situación, que deberíamos resolver todo esto en privado, ver más allá de los problemas y perdonarse para poder seguir siendo una familia. En todas las familias hay problemas y es la capacidad de poder salir adelante. La familia es para siempre, hay que saber aceptar y amar a los seres queridos. Bien dicen por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos, pero en el caso de Silvia Pinal, parece que ese pequeño cuervo no solamente le sacó los ojos, sino todo, absolutamente todo el dinero. En varias ocasiones se ha dicho que Luis Enrique Guzmán es administrador, pero así que digas muy bueno, muy bueno, la verdad no. Las cuentas de su mamá están cada vez más solas y si hablamos de dinero, prácticamente ya no queda nada. Ahora, a sus 90 años de edad, Silvia Pinal decidió salir a trabajar, porque al parecer el dinero está faltando. Esta situación económica que está viviendo la primera actriz fue confirmada por el gran amigo de la familia Pinal, Juan José Origen. Silvia Pinal por supuesto no quiere que su familia tenga más contratiempos y se dividan aún más, por lo que se asegura ella no quiere decir que Luis Enrique se gastó absolutamente todo. Por esta razón, aún estando en silla de ruedas y con 90 años de edad, Silvia decidió regresar a lo que ella ama hacer, actuar. Por esta razón, Silvia decidió tomar el papel de la abuelita de Caperucita Roja en una adaptación infantil. El periodista Alberto Peláez subió a redes sociales una foto donde podemos ver a Silvia Pinal, desorientada, cabizbaja y con la mirada totalmente perdida. Muchas personas incluso afirmaron que no reconocieron a la primera actriz. Por otra parte, varios medios de comunicación aseguran que además de haberse ya gastado el dinero de su mamá, Luis Enrique está pensando en vender todos los inmuebles de la primera actriz, para que así a sus hermanas no le toque absolutamente nada. Se dice que Pepillo Origel también está buscando un pedacito del pastel. Él afirmó que mientras él siga con vida, a Silvia Pinal no le faltará absolutamente nada. Él aseguró estar dispuesto a darle dinero a la primera actriz, para todo lo que ella necesite, incluida su manutención. Aún así, Pepillo dijo que esto lo hacía por la gran amistad que tiene con Silvia Pinal, ya que en estos momentos, con la situación actual tan complicada, no quiere que a su gran amiga le falte nada. Tiempo atrás también se dijo que Pepillo estaba muy interesado en la pintura que Diego Rivera le hizo a la primera actriz, pero todavía falta ver qué opina Luis Enrique, y ver si acaso el hijo de la primera actriz no la ofreció ya por ahí, a algún coleccionista que le haya dado una buena cantidad por esta. Por si no fuera suficiente como Cereza del Pastel, Mayela Laguna, ya decidió quitarle todo el apoyo a Luis Enrique, asegurando que la trata muy, muy mal, tanto física como verbalmente. Si las cosas siguen así, Mayela aseguró que ella está totalmente dispuesta a revelar los oscuros secretos de la familia, asegurando con sus propias palabras, más les vale que se vayan comportando. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.